Y ahora sí, quería hablar un toquecito con Lina Anlo, ella es directora del Women Economic Forum Argentina, un foro de economistas para mujeres, que hace varios años se están encontrando una vez al año, y obviamente me surge la pregunta, Lina, de por qué es necesario que sean mujeres las que se junten. Hola, buenas noches a todos, buenas noches Tato y a toda la audiencia. Gracias por darme este espacio. Bueno, las mujeres somos el 50% de la población y traccionamos la economía, entonces es importante reunirnos para hablar de un montón de temas que tienen que ver con la economía de la mujer. Y acá lo vamos a hacer, como bien dijiste, este es nuestro cuarto año que hacemos nuestro foro anual. Cuando hablas de la economía de la mujer, ¿qué es? Las mujeres traccionamos la economía porque lideramos empresas, lideramos pymes, a veces acompañamos a otro líder que también la está liderando, y porque además llevamos adelante la economía de los cuidados, sabemos que las tareas de cuidados en gran parte están a cargo de las mujeres. ¿De cuidados que en el hogar decís vos? En el hogar, en los adultos mayores, y bueno, y eso también tracciona la economía. Pensemos si esa economía doméstica no la hacemos, en algún punto tendríamos algunas dificultades. O sea, es que el tema volvió ahora a estar en discusión por el famoso tema de la Corte Suprema, que quedó sin candidatas mujeres, aunque en realidad yo conozco el Poder Judicial, la verdad que el Poder Judicial hay bastante, mujeres yo diría que debe haber bastante paridad, por ahí no es exacta, pero hay muchas mujeres. ¿En el mundo empresarial cómo está la cosa? Mirá, en el mundo empresarial lo que hace a aseos y a puestos de decisión, hemos subido el porcentaje, teníamos un porcentaje de un 7%, hoy estamos en un 13% de mujeres a cargo de empresas y con cargos de decisión, y en cuanto a la justicia, lo que te puedo decir, Tato, que sí es cierto que hay cantidad de mujeres, aparte las mujeres hoy se reciben de abogadas, y entran muchas en el Poder Judicial, pero cuando empezamos a mirar escalas superiores, o sea, juezas, camaritas, y ahí empieza a bajar el número, ahí está cuando tenemos el problema. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque a la mujer le falta rosca política, ¿qué especulación? No, se me ocurrió ahora, pero puede ser. Sí, bueno, tiene que ver un poco con todo. A ver, las mujeres inicialmente por ahí no se presentaban en esos concursos, hoy sí está lleno de concursos que las mujeres tienen en los primeros lugares, por sus calificaciones, pero hay un punto en eso también, ¿no? Como le decís la rosca, ¿no? Hay algunas mesas de decisión en las que a las mujeres todavía nos cuesta estar, y por eso hacemos estos foros, primero, para dar visibilidad, dar voz. Por ejemplo, algo que estamos haciendo en nuestro foro, tenemos un premio, justamente hoy a la mañana hay un evento presentándolo, que lo hacemos junto a la ONU Mujeres, que apoya nuestro premio, y premiamos 11 categorías de mujeres en diferentes áreas, en la empresa, la CEO, la directora, la deportista, la artista, la científica, por ejemplo, la mujer en tecnología, para dar visibilidad. Y lo que decía hoy una científica que la premiamos el año pasado, que hizo toda una investigación de cómo el COVID afectó la fertilidad, por ejemplo, en las mujeres, cosa que, por supuesto, muchos no sabemos, nosotros nos enteramos cuando ella resultó ganada, le preguntamos qué le pasó después del premio, y lo primero que dijo, visibilidad. Claro. A partir de ahí, me llamaron de todos lados, obtuve becas, vinieron un montón de pacientes que no sabían que esa fertilidad podía estar afectada por el COVID. Claro, claro. Mucho tuvo que ver con este premio. Bueno, dije, bueno, listo, estamos haciendo algo bueno, porque en ese caso, esa mujer, la científica, muchos no nos enteramos de lo que hace. No, es cierto eso. Así que, la verdad que en eso, bueno, volvimos a presentar el premio, ya están abiertas las postulaciones, y ese día del foro, que es el lunes 28 de octubre, que invito a toda tu audiencia, ya está abierta la inscripción, luego de que se den los debates, las entrevistas, las charlas, hay una hora y media, que es una gala de premiación, donde se entregan estos 11 premios. Y ya todas las mujeres pueden postularse también. Son 11 categorías. Miguel, se suma alguna pregunta. Lina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Hay un tema que estoy mirando aquí, que me parece también de suma importancia, trabajan, piensan, sobre la cuestión de la violencia digital contra mujeres y niñas. ¿Qué es eso? Porque es tremendo, pero, bueno, contanos de qué se trata. Sí, te cuento. Mirá, justamente nos va a acompañar Olimpia Melo. Olimpia Melo es una activista mexicana, que es la que generó justamente el trabajo contra la violencia digital en mujeres y niñas. Ella es una adolescente, era una adolescente de una pequeña ciudad del interior de México, y un novio viralizó un video sexual, donde se veía a ella, pero a él no. Eso inmediatamente, obviamente, con épocas de viralizaciones, llegó a toda la escuela, se amplificó, y en pocos días esto era tremendo, y esta chica quiso suicidarse varias veces. De hecho, hay un caso que surgió ahora, no sé si lo vieron este fin de semana, que salió una nota, pasó lo mismo acá en Argentina. Sí, esto es mucho más habitual de lo que se sabe, sobre todo en edad escolar, adolescente. El caso que salió el domingo, que lo leímos, que nos dejó impactados a todos, en 24 horas esta adolescente se suicidó aquí en Argentina, ni siquiera pudo trasladárselo a la madre de lo que estaba viviendo. Bueno, ella sale de esta situación y toma la decisión de ser una activista por esta ley contra la violencia digital, la ley ya salió en México, la ley también salió en Argentina a fin de año pasado, pero más allá de que tenemos que tener una ley, y obviamente penas para esto, y que tiene que ser un delito, hay que concientizar, y acá es donde nosotros tenemos que hacer este trabajo, concientizar a esa escuela, que está ocurriendo esto, no permitir que la chica se vaya a su casa, y no tomar acciones. Totalmente, ahí la escuela tiene un rol fundamental. www.argentina.org, 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 ahí se pueden inscribir, las invitamos a todas, como este tema va a haber cantidad de temas, vamos a hablar de empresas sustentables, economías regionales, porque este año hicimos además del foro anual, hicimos nuestro primer foro regional en Iguazú, y ahí conocimos un montón de mujeres que trabajan la yerba mate, el té, bueno, historias increíbles, ellas también vienen a acompañarnos ahora a Buenos Aires, y nada, vienen delegaciones provinciales, delegaciones internacionales, un buen momento para hacer networking, conocernos, así que quien nos esté escuchando, aparte, mujeres y varones, los invito a todos, son temas que nos conciernen a todos. Gracias Lina, beso. Gracias, adiós, buenas noches. Bueno, más o menos ya...